Realmente interesante, lo que pasa es que el programa de radio, nuestro canal, no puede dar todo eso, pero para eso el arquitecto Rafael Barquero tiene unos cursos, unos seminarios que ha estado dando por diversos países, entre ellos Argentina, México, etc. Pero yo quería hacerte dos consultitas en torno a esto, para terminar y no cansar a los oyentes y a los televidentes. Entonces, uno, ¿esto demostraría la existencia de Dios? O sea, uno que defienda la proporción áurea, de alguna forma tiene que decir, ¿hay un ser infinito, inteligente, que ordena todo o no lleva necesariamente a eso? Hablaría del último cuareno de Einstein, en donde él está analizando una fórmula muy compleja, que cuando él se da cuenta, dice, el que pueda terminar esta fórmula, habrá entendido la presencia de Dios en el universo. Y bueno, están ahorita marchas forzadas tratando de entenderla, pero dicen que es de una complejidad asombrosa. Pero la base de esta fórmula es, entre otros elementos, la proporción áurea. Pero si hay un orden, si hay una proporción, es que alguien se la da, porque por casualidad o por así lo que decíamos, de mover los dados y que salga todo bien ordenadito, no parece, ¿no? No, definitivamente, para los que tenemos esta oportunidad de tratar con la proporción áurea, finalmente caemos en la cuenta de que no hay casualidad, sino causalidad. Gracias. 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 Gracias.